Compañeros, compañeras, muchas veces me preguntáis por la calle qué significa ser de izquierdas. En tiempos tan convulsos y de tanta ambigüedad en la política, yo lo digo claro, sin pelos en la lengua, yo os lo digo, a día de hoy, ser de izquierdas en este país significa nada más y nada menos que ser de izquierdas. Y si no lo sois, no queremos vuestro voto, no lo queremos, estáis fuerísima de esta organización, compañeros y compañeras. Buenas noches y bienvenidos. Estamos con José Luis Lenín, candidato a la presidencia del gobierno de Izquierda por la Izquierda, el partido surgido recientemente a la izquierda del tablero político español. José Luis, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. José Luis, ¿por qué otro partido de izquierda y, sobre todo, en qué se diferencia este de los que ya existían? Bueno, creemos que la izquierda en España había quedado huérfana, con tanta ambigüedad y tanto miedo a decir que uno es de izquierda. Tenemos a partidos intentando acaparar un voto mayoritario, intentando generar incluso hegemonía, pero nosotros entendemos que los valores de la izquierda y el objetivo que perseguimos, que es tener unas políticas de izquierdas en este país, pasan también por la superioridad moral del izquierdista, que trata al resto de las personas como auténticos analfabetos que no han leído. ¿Y qué pasa si un día aparece una manzana podrida en izquierda por la izquierda? ¿Qué pasa si aparece un corrupto o una corrupta entre nuestros cargos públicos? Podéis estar seguros, compañeros, de que será una manzana podrida claramente de izquierdas. Se llevará todo el billetaje a manos llenas, os robará hasta el último céntimo, pero con una clara conciencia y un compromiso de izquierdas. Me llega por aquí, de última hora, se ha descubierto un corrupto en tu partido, un corrupto nuevo, que ha robado 100.000 millones de bolívares porque estaba en Venezuela. Se ha robado y se ha traído aquí. Y se los ha gastado en un burdel. ¿Qué? Confío en que sería un burdel regentado por alguna persona de izquierdas, pero en todo caso nosotros vamos a ser tajantes con la corrupción, pero el votante de izquierda por la izquierda va a tener la garantía de que el dinero que robe un corrupto de nuestra organización irá a parar a causas que seguramente tengan que ver con la izquierda. Tu expareja recientemente ha hecho unas declaraciones en las que dice que te ha dejado porque la *** no se te erecta. ¿Cuánto hay de cierto en esto? ¿Es esto el motivo por el que estás tan enfadado? Bueno, vamos a ver. Lo que uno persigue como cabeza de lista de izquierda por la izquierda son políticas y actitudes de izquierdas, desde lo cotidiano hasta lo político. Y entiendo que si con una persona con la que yo estoy compartiendo mi vida personal lo encuentro una química particularmente de izquierdas y con una moral también de izquierdas, pues doy por rotas todo tipo de relaciones, incluidas las sexuales también, por supuesto. ¿Y los de Podemos? Parecían de izquierdas, pero luego no. El Partido Comunista ya no es ningún partido comunista. La izquierda, ahora parece uno que se llama la izquierda, pero tampoco lo son. Izquierda Unida lleva a la izquierda en su nombre y la mancilla día tras día. Ahora en común, ¿qué invento es ese? El Partido Comunista de los Pueblos de España no hace más que traicionar a la clase obrera. Convocatoria por Madrid. ¿Y esos quiénes son? Confluencia de la izquierda. ¿Quiénes son esos? Compañeros y compañeras de la izquierda, de verdad, está hoy aquí en esas cuatro sillas, en este acto central. Muchas gracias, de verdad, por haber venido. Gracias de corazón. Si quieres decirle algo a tu electorado, ¿ahora cuándo? Muy bien, esa es mi cámara, ¿verdad? Esa es tu cámara. Quiero hacer un llamamiento a toda la gente que va a votar el próximo 20 de diciembre, que se considere izquierdas, que tiene valores de izquierdas, que busca políticas de izquierdas, que viene de la izquierda, pero también va hacia la izquierda. Le queremos pedir su voto, le queremos pedir que deposite todo su compromiso y su confianza en una candidatura desde la izquierda, para la izquierda, por la izquierda y pasando siempre por la izquierda. Ahora bien, si no es usted de izquierdas ni ha tenido ningún contacto con la izquierda, lo que le recomendamos desde izquierda por la izquierda es que se vaya con sus amigos, uno por uno, uno detrás de otro, a tomar por el... Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Izquierda. De verdad, enhorabuena, gracias por todo. Muchas gracias. Contad con mi voto, de verdad, contad con mi voto. ¿Serás de izquierdas? Sí, claro, yo estuve en el suelo al principio, luego estuve en Podemos, pero yo ahora me da cuenta que este es el partido. No, pero si yo quiero votar, de verdad. No, 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 tú a votar se me ha leído, tú no has leído una mierda. Fuera de aquí. No, pero si te quiero votar. ¿Cómo que me vas a votar tú? ¿Cómo que me vas a votar tú? A mí no me vas a votar tú. Gente como esta es la que no tiene lugar en Izquierda por la Izquierda.